Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva crítica Sí, sé que esta crítica llega algo tarde, pero por motivos de trabajo, por así decirlo Me ha costado poder ir al cine a ver esta película, me ha costado también poder grabar una crítica Entonces, últimamente estamos algo liados con el tema de 3Films, ya sabéis, esa mini productora que he creado Y claro, nos están saliendo bastantes trabajitos, nos están saliendo bastantes vídeos Y por lo tanto, pues tenemos que dedicar bastante tiempo a la grabación y a la edición de esos vídeos Aunque tranquilos, porque yo voy a seguir aquí en el canal Pero es cierto que para las críticas o cosas más actuales, como por ejemplo reacciones de trailers Pues me va a costar un poquito más traerlo al día, porque no siempre tengo tiempo Pero en fin, espero que eso lo entendáis En fin, vamos con la crítica de Vengadores Endgame Como siempre, ya os aviso de que va a tener spoilers Vamos a hablar sobre la película, sobre lo que me ha parecido, sobre algunas escenas en concreto Y bueno, todo lo que se refiere a esta película que termina el arco Infinity War Aunque la fase terminará con la última película de Spider-Man Bueno, sin más, vamos con la crítica de Vengadores Endgame ¡Comenzamos! Pues sí, vamos ya con la crítica de Vengadores Endgame Avengers Endgame Una película que cierra estos 10 años del universo cinematográfico de Marvel Aunque ya sabemos, y sobre todo si habéis visto el tráiler de la nueva película de Spider-Man Es la puerta a los multiversos Pero bueno, eso ya es otra historia que no vamos a entrar por ahora Y voy a hablar de la sinopsis antes de comenzar con la crítica Y os recuerdo, aunque ya lo he dicho al principio, va a ser una crítica con spoilers Así que, aquel que no la haya visto, que dudo mucho que haya alguien que no la haya visto Pues no puede seguir el vídeo Pero si la has visto, pues quédate y comentamos qué nos ha parecido a todos La sinopsis es Después de los eventos devastadores de Avengers Infinity War El universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el titán loco Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más Para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas Sin importar cuáles sean las consecuencias Bueno Pues, ¿por dónde empezamos? Porque la verdad es que es una película que tiene muchísimo contenido Para el que sea súper fan de Marvel Creo que la verdad es que es algo que a lo mejor estaba soñando con ver Y que por fin lo ha visto Porque la verdad es una película en la que ocurren muchísimas cosas En la que se da protagonismo sobre todo a la triada original Estos son el Capitán América, Iron Man y Thor Que son los tres Vengadores que se presentaron por separado Porque Hulk es cierto que está dentro del universo cinematográfico Pero no tuvo tanto calado como por ejemplo tuvo Iron Man, Thor o Capitán América Y además, Mac Ruffalo no ha interpretado en solitario al personaje Por lo que es un personaje que no forma parte de esa triada O al menos yo lo veo así Y por lo que he visto en la película de Endgame Los productores también lo ven así Anthony y Joe Russo son los directores de esta entrega Que la verdad es que se han llevado muchas alabanzas por la historia de esta película Pero a mí me gustaría destacar que ellos no han escrito el guión Es cierto que han dirigido la película y lo han hecho estupendamente Pero la historia no es de ellos La historia es de Christopher Marcus y de Stephen McFeely Y siento que a veces los guionistas no están valorados de la misma manera que el director Porque si alguien no hubiese escrito esa historia no hubiese ninguna película Entonces me encanta que valoren la actuación en este caso de los directores en la película Que como digo es muy buena Pero también deberían valorar a quienes han escrito el guión y que nos han dado esta historia Una historia que a mí personalmente me ha gustado mucho Aunque es cierto que se lía un poco con el tema de los viajes en el tiempo Esta película recurre al tema de los viajes en el tiempo Gracias a Ant-Man y su mundo cuántico Para poder acceder a escenas ya vistas o a momentos ya vistos antes en la saga Algo que me encantó poder revisitar algunos de los momentos O algunas de las películas vistas ya en la saga Pero con un cambio Normalmente cuando hemos visto películas de viajes en el tiempo Sobre todo hacia el pasado Siempre nos han dicho que cualquier cosa que alteres en el pasado Alterará el presente y el futuro En esta película se sacan de la manga que eso no es así Pero realmente o yo no lo entendí bien O hay bastantes errores en este sentido Porque ocurren cosas en el pasado que sí o sí tienen que afectar al futuro Sobre todo la escena final en la que el Capitán América decide marcharse Y vivir una vida en su tiempo con su pareja Eso sí o sí debe alterar el futuro Aunque sobre todo teniendo en cuenta que devuelven todas las gemas Pero bueno, no vamos a entrar mucho en el tema de los viajes en el tiempo Y de ese pequeño caos que para mí tienen esos fallos argumentales En el tema de los viajes en el tiempo Si no vamos a valorar lo que es la película en sí Como digo, es una película que se enfoca más en la triada original Capitán América, Iron Man y Thor Los que seguís mi canal desde hace tiempo sabéis que yo siempre he sido del team Iron Man Siempre he estado más a favor de Iron Man Me gusta mucho más tanto el actor como el personaje de Iron Man Lo veo mucho más completo y el que tiene más evolución junto con Thor De estos tres en todas las películas Pero creo que han hecho bien en todo lo que se ha visto en esta película Por ejemplo, han habido muchas quejas en cuanto al personaje de Thor El Thor gordo Que mucha gente se queja de cómo ha sido personalizado en esta película Yo entiendo perfectamente que lo hayan hecho así Y veo lógico este cambio Es el personaje que lo ha perdido absolutamente todo Ha perdido a Asgard, ha perdido a su pueblo Ha perdido a su hermano, a sus padres, a su madre Tuvo que matar a su hermana Y... Además de eso, tuvo la oportunidad de matar a Thanos Pero por no herirle o no destrozarle la cabeza Pues se realizó el chasquido y se perdió la mitad de la población Entiendo que él, al sentirse tan culpable Se deja totalmente, se retira, se da a la bebida Y prefiere vivir una vida intentando olvidar eso Que ocurrió por el dolor que tiene Yo entiendo perfectamente esa actitud de este Thor Y no deja de ser el Thor de siempre realmente Cuando le necesitan, pues él está ahí Y actúa como debe actuar Pero es cierto que en un principio Pues veo lógico este cambio No tendría sentido, por ejemplo Ver a Thor en un momento gordo Y que a la hora de la batalla Estuviese ya fuerte y delgado Entonces veo bien esta... Veo bien, no Veo lógica esta evolución de Thor Porque es un personaje que realmente Ha sufrido bastante Aunque Ragnarok se lo tomaran un poco a humor Cuando no debería ser así Pero realmente lo que es el personaje Veo perfectamente normal esta actitud En cuanto al Capitán América Pues lo he visto como en el resto de las películas Sigue siendo, digamos El que más peso le ponen En cuanto a que es lo bueno Lo bueno es el Capitán América Y hay que ser como el Capitán América Y de alguna forma por eso es digno Un momento que está realmente bien Bien, algo ya se vio en Ultron Cuando casi levanta el martillo No lo consigue Pero en esta película sí que lo levanta El momento está muy bien Pero lo de los rayos me ha cherriado un poco Porque los rayos no son del martillo Los rayos los tiene Thor Por lo que no entiendo por qué lanza rayos el Capitán Pero bueno, como momento está bastante guay Y hay que reconocer que Bueno, pues mucha gente ha aplaudido ese momento Yo no veo del todo digno a Capitán América Creo que hay otros personajes más dignos que él Pero es lógico que Haciendo referencia también a los cómics Sea él el que lo tiene que coger Así que por ese lado Está todo bien Capitana Marvel ¿Para qué está Capitana Marvel? Mucho rollo con que podría ser la clave Para destrozar a Thanos y demás Y luego resulta que Aparece dos momentos contados Uno para traer a Iron Man de vuelta a la Tierra Y otro para destrozar una nave Fin Pues chico Tanto como para Capitana Marvel Para esto Pues sinceramente Si no sale tampoco hubiese pasado nada Y eso que a mí La película de Capitana Marvel Y tenéis la crítica en este canal A mí me gustó Pero creo que ¿Para qué le han dado tanto bombos? Y luego sale lo que sale Es un poco tontería También me hubiese gustado Más participación de otros personajes Pero entiendo Que había Tanto personaje que incluir Y había que enfocar la historia De una forma diferente A Infinity War Y entiendo que Ahora mismo pues No aparecieran Por ejemplo Más protagonismo de Spider-Man Incluso hubiese preferido Más protagonismo de Piper Potts Con el traje puesto Para ver esa unión entre los dos Siendo Entre Iron Man Y Y su pareja Luchando juntos Me hubiese gustado Porque además Si recordamos Piper Potts Está impregnada En Extremis Que se vio en Iron Man 3 Algo que no se ha usado más Y que Podría haber dado Mucho más juego Pero bueno En fin Ella sí que vive en la saga Aunque dudo mucho Que vuelva A aparecer Como digo Es un enfoque diferente Porque en la Infinity War Estaba más enfocada Desde el punto de vista De Thanos Y en esta Está más enfocada Desde el punto de vista De los Vengadores Porque tienen que vengarse Así que por ese lado También me gusta mucho Ojo de Halcón O Ronin Me ha encantado La verdad es que Es un personaje Que Por sí solo Siendo Ronin Podría tener muchísimo Muchísimo Calado Muchísimo éxito Como personaje en solitario Creo que no va a tener Pero bueno Y bueno Las muertes La de la vida negra Realmente No me la esperaba Pero no me dijo nada No No sé Quizás Era porque Es un personaje Con el que tampoco He tenido mucho feeling Nunca Me gusta el personaje Me gusta Scarlett Johansson Me gusta Natasha Romanoff Pero es un personaje Que prefiero Otros personajes De la película Y su muerte Pues tampoco Me afectó demasiado Sin embargo Me gustó El sacrificio Que hizo Y también Lo veo Pues bastante lógico Después de que Ojo de Halcón Haya perdido A toda su familia La persona que más quiere Es a Natasha Que es como su hermana Una persona con la que Ha compartido Muchísimas cosas Con la que tiene Una relación De amistad Muy muy fuerte Y obviamente Después de perder A toda su familia Ella es lo que más quiere Por lo que Pues también Veo lógico Ese sacrificio Cráneo rojo No veremos más En otras películas No lo sé Yo creo que no Pero también me gustaría Que lo hubiesen recuperado Imaginaos Esa escena de cráneo rojo Cuando van hacia La gema del alma Y que se encuentre Con Que hubiese ido Capitán América Y que se hubiesen encontrado Los dos Hubiese sido un encuentro Bastante interesante De ver Ant-Man Para mí Sigue siendo El alivio cómico Un poquito compartido Con Thor Y con Rocket Pero Ant-Man Pues eso Sigue siendo El alivio cómico Pero quizás El que da la clave Para poder Viajar en el tiempo Aunque luego es Iron Man El que perfecciona Este asunto El Te Quiero 3000 Esconde mucho más De lo que De lo que parece Aquí en España Sí que se tradujo Como Te Quiero 3000 Me consta O creo que en otros países Se tradujo Como Te Quiero 3 Millones 3000 es Por dos cosas Por dos motivos Claramente Uno es porque Uno de los hijos De Robert Downey Jr Le dijo Te Quiero 3000 A su padre Y les gustó Esa frase Y la incluyeron Y luego El otro tema Es por La duración De las películas Que no sé Si esto ya es Hecho a posta O es una coincidencia Pero sumando La duración De todas las películas De todas estas fases Que han hecho hasta ahora Junto con la de Spearman Que se tiene que estrenar Da justo 3000 horas De universo cinematográfico Entonces es un juego Que está bastante bien Thanos aquí está un poco opacado Como digo El protagonismo No tienen más Los Vengadores Por su venganza Pero bueno Thanos sigue estando bien Me gusta mucho El tema de Nebula Nebula tiene cada vez Más protagonismo En las películas Y es un personaje Que poco a poco Me va gustando más Drax Realmente En esta película Es invisible Porque aparece poquísimo Lo mismo Con Mantis Personajes Pues eso Que aparecen Porque tienen que aparecer Por ejemplo Me gustó mucho Valkyria Con su Pegasus Mola muchísimo Ese momento Y ella en general Pero hay otros personajes Que se quedan Muy atrasados Que deberían tener Un poco más de calado Por ejemplo Bucky Tanto por culo Que han dado con Bucky A lo largo De este Universo cinematográfico Para ahora No quedarse En nada Se queda en prácticamente Nada Un personaje que Ni pincha ni corta Que si tampoco aparece Tampoco pasa nada El momento final Me gustó bastante La batalla final Me gustó mucho Cuando Doctor Strange Le señala Y le dice Uno a Iron Man Ya sabemos Todos lo que va a pasar Prácticamente Ese momento Se hace algo predecible Loki A Loki le dan puertas Para su propia serie Cuando huye Con el Tesseracto En esa línea del tiempo Y bueno En general Es una película Que está muy bien Quizás esperaba más Porque yo la he visto Más tarde que otra gente He leído muchos comentarios Muy a favor de la película Y muy favorables sobre ella Pero cuando la vi Pues eso Esperaba un poco más Aún así La película me ha encantado La pongo a nivel de Infinity War No sé cuál de las dos Me ha gustado más Necesito Varios visionados De ambas Para poder decidirme Pero en general Es una película Que es muy buena Una película Que consigue Unir todo El universo Cinematográfico Creado hasta ahora Y que creo que es un final Perfecto Para este Arco De El UCM Como digo Desaprovechamiento De algunos de los personajes La banda sonora De Alan Silvestri Está muy muy bien La verdad Es que este hombre Se la curra bastante Para sus bandas sonoras Y creo que Aquí es todo un acierto Y bueno Un poco más Me gustó ver Un poquito De Natalie Portman Me gustó ver A Tilda Swinton También interactuando Con Hulk El cambio de Hulk Que ahora ya Es una fusión Entre Banner Y Hulk Que es el cuerpo De Hulk Y la inteligencia De Banner Eso está bastante bien Sobre todo Si va a tener El más recorrido En el futuro Ya lo veremos Pero me gusta muchísimo El tema de que Hayan aparecido Prácticamente Todos los personajes Importantes Que aparecen En el UCM Incluido El personaje Que ahora mismo No me acuerdo Del nombre Pero es el niño Que aparecía En Iron Man 3 Junto con Tony Stark Que se dijo En su momento Que podía ser Nova y demás Me gusta que hayan Incluido tantos guiños Y referencias A todo este universo Ya digo Está perfectamente hilado Y en cuanto a la muerte De Iron Man Pues bueno Es mi personaje favorito De este universo Lamentablemente Me la habían spoileado Por lo tanto El impacto Para mí Al verla No fue tanto Como si no sabes Lo que va a pasar Pero lamentablemente Hay gente Muy cabrona Por las redes sociales Que incluso Bloqueando O borrando A gente Hay otra gente Que retitea O comparte cosas Y al final Te acabas enterando De cosas importantes En una película Yo personalmente He borrado A muchísima gente De mi Facebook Y he silenciado Y bloqueado A muchísima gente De Twitter Por no respetar A las personas Que no podemos ir A un estreno Y nos toca Esperar un poquito Más Para ver una película Y nos joden La experiencia De ver la peli Por primera vez Entonces Yo ya me esperaba La muerte De Tony Stark Y ya lo sabía Y no fue No me impactó Tanto Como quizás Debería haberme impactado Pero en fin Me mosquea esta muerte Porque como digo Es el personaje Más importante Pero como con otras cosas Lo veo totalmente lógico Él De alguna forma Fue el que inició Este universo Y con él Tiene que acabar Así que lo veo Un momento Chapo Por mi parte Creo que ya Nada más Me he extendido Bastante En este En este En este vídeo Por mi parte Ya está Los efectos especiales Son una maravilla Y el último Tercer acto Es sin duda Epiquísimo Y bueno Tiene su toque De humor Marvel Aunque está Bastante más rebajado Pero es cierto Que tiene su toque De humor Marvel Me gusta el hecho De visitar Otros Otras películas A lo largo De esta entrega Y no sé Creo que es una buena historia Para cerrar Y para mí En cuanto a la nota Que le voy a dar Tengo dudas Entre ponerle Un 8,5 O un 9 Me decanto Un poco más Por el 9 Porque la verdad Es que la disfruté muchísimo Pero como digo Los spoilers Me fastidieron Un poquito De la experiencia Así que Bueno Vamos a darle Un 9 A falta de más visionados Porque obviamente Cuando tenga esta película En Blu-ray La voy a ver más veces Pero por ahora Con lo que Lo tengo visto Le voy a dar Un 9 Ya hasta que llegamos hoy Esta ha sido La crítica de De Vengadores en Game Una película Que como veis A mí me ha gustado mucho Me ha parecido muy buena Quizás algunas cosillas Podrían haber estado mejor Pero la verdad Es que para todo el arco Que lleva Y para todo lo que ocurre En la película Está bastante Bien Metido Por así decirlo Han conseguido Incluir tantas cosas Que parece que Todo va a sobrar Pero no Todo funciona En fin Ahora me dejáis vosotros En comentarios Que os ha parecido Esta película Repito que llega Algo tarde Esta crítica Pero chicos Es que actualmente Es lo que me queda Así que nada más Ya sabéis En comentarios Me ponéis vuestra opinión Sobre la película Si os ha gustado o no Y si esperáis Con ganas Esa es Spider-Man Que ya termina Esta fase De Marvel Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós